¿Por qué si en Estados Unidos, por la lana, ya hay tres grandes premios? ¿Por qué no habrían, podría haber en México dos? ¿Conciden? Sí. El rostro así de chale, güey. No sé qué decir, no quiero meterme en broncas. Haciéndole honor a Checho, aunque no esté, te mandamos saludos, Checho, vamos a hablar de esto por ti, porque yo sé que como buen argentino que eres, por eso pusiste este tema aquí, y vamos a conectar ideas, lo estamos platicando un poquito en la previa, pero vamos a hacer eso. Colapinto, lo que suma la Fórmula 3, lo que está haciendo este, es que yo me confundo siempre con los apellidos argentinos, Colapinto, y lo otro es el de Indy. Canapino. Colapinto y Canapino están haciendo cosas importantes. Canapino, a pesar de que obviamente no está en un muy buen equipo y demás, se le ve esa evolución que está teniendo, se escapa ahí de los accidentes, se le ve en buenas manos, y sin lugar a dudas es un buen momento para el automovilismo argentino, sin lugar a dudas de cómo estaban, que además súper aficionados, ¿no? Realmente yo creo que son, se vive mucho con más pasión en Argentina que en México el automovilismo, esa es mi percepción. Este, creo que son muy buenas noticias. Ahora, Checho ahí por ahí plantea que la Fórmula 1, eso lo plantea Checho, que la Fórmula 1 quiere volver a Argentina. ¿Qué opinan? 18 a 10. Opino que, o digo, sería increíble, por como tú dices, la cantidad de fans que hay, pero lo veo un poco complicado en el aspecto económico de Argentina, que se ha visto en estos años, desgraciadamente, y también lo veo complicado en el aspecto del calendario, o sea, ¿a quién vas a quitar? De Fórmula 1 lo dices, ya no puedes agregar más cargas, estamos en 24. O sea, yo no, por eso digo, ¿a quién vas a quitar? O sea, salvo que no renueve Brasil, o algo así, y digas, ah, pues se va a Argentina en vez de Brasil y está logísticamente más o menos por ahí, o incluso México a lo mejor, si no renueva México, dices, bueno, se va de ahí, en vez de México es Argentina y Brasil, pero lo veo complicado por la parte económica también y del calendario. Mi buen rodo. La Fórmula 1 busca ver dónde hay más dinero y dónde le pueden pagar mejor y dónde se puede organizar el tema del negocio, creo yo, aunque no represente gran tema el espectáculo, ¿no? Eso es lo que por lo menos entendemos con lo que estamos viendo hasta el momento, ¿no? Subir a 24 carreras, no necesariamente los mejores circuitos o los más emocionantes, pero sí los que le pueden ofrecer más... Dividendos. Dividendos, exactamente. No sé si la situación en Argentina esté como para soportarlo monetariamente, digo, o sea, todo es el tema de cuánto puede vender el boleto, se va a llenar, no se va a llenar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el circuito que siempre anda medio llenar, pero que es ahí en Medio Oriente que por lo tanto se paga solo? ¿Es Abu Dhabi o no? ¿Varay? ¿O es Catán? ¿O Abu Dhabi? Uno de esos que luego vemos las tribunas y hasta están semivacías, ¿no? En algunos lados. Pero no es lo mismo, ¿no? El tema es dónde se le ofrece una mejor opción a la Fórmula 1 como Liberty Media, pues. Por eso tenemos ahora un montón de grandes premios en Estados Unidos por el tema del negocio y le han dado la mordida a la manzana de Europa, ¿no? O sea, le han quitado grandes premios y por ahí tenías una lista, ¿no? De cuáles son los grandes premios más caros y dónde se paga más dinero y por ahí nos podemos dar una idea, Fernando. Yo creo que en este momento no hay forma roda. O sea, tú decías, no sé si se pueda, yo creo que yo sí sé que no se puede. O sea, ¿por qué? Por el tema del cambio de divisa, el hecho de que tengan hasta una doble divisa con este tema del dólar paralelo atacando, ya sabes, el mercado negro. O sea, todo ese contexto lo vuelve hasta riesgoso si lo quieres ver así. Además... Mira lo que dice Pris, ¿eh? ¿Qué dicen? En Argentina, por más mal que estemos económicamente, el argentino fanático va igual. Sin embargo, Coyote dice, en Argentina no tiene manera la FIA de sacar los dólares que genere fuera del país. No, no, no. Todas las opiniones son válidas. Es un tema grave que hasta pasa con las ventas de los futbolistas. Digo, los dos son argentinos, entonces son las dos perspectivas. Es que hasta políticamente es incorrecto hacerlo, Rodolfo. Hasta políticamente hablando. O sea, tú no puedes tener así todo el tema del control de divisa y demás y decir, o sea, es una antítesis, es lo que tú sabes, tú sabes cómo está. O sea, no me quiero meter en temas políticos, pero tú sabes lo que se dice cuando se manejan estas tendencias de izquierda en los gobiernos a traer un espectáculo como la Fórmula 1 simple y sencillamente no es compatible. No va, no va con la filosofía, claro. Pero bueno, yo personalmente no creo que suceda. Claro que me gustaría y me daría mucho gusto por nuestros amigos argentinos porque en Geeks Overrunas ya hay cada vez más argentinos gracias a que tenemos tantos pilotos que están interactuando y creo que se lo merecen si lo quieres ver de esa manera por su afición y demás, sin lugar a dudas. Pero como negocio no lo veo como tal. Personalmente no lo veo como una opción realista. O sea, hablábamos también de este rumor y de este tema de que en México se maneja que en Cancún por todo el tema del Tren Maya y el refuerzo que se le está dando toda esta región que es Cancún, Riviera Maya no solamente está lo del Tren Maya, viene también... Ay, que es una porquería el Tren Maya. Lo siento, yo vivo en esta área, ¿no ustedes? Jessy, no queremos hablar de temas políticos. No, no es político, es que visualmente está feo. Ay, totalmente politiquísimo. Está feísimo el Tren Maya. Bueno, está bien. Bueno, X, el punto es que no afecta el Tren Maya porque ni siquiera, o sea, no tiene nada que ver el Tren Maya, Germán, fuera de eso lo que dices, porque el Tren Maya va a moverse de lo que es Cancún y como Chichén, bueno, Chichén que es la parte turística y luego va a llegar a ciertos pueblos de Mérida, o sea, no, de Mérida, de Yucatán y ya de ahí creo que se va a ir hacia, creo yo que se va hacia Campeche o Chiapas por ahí, o sea, se va a ir todo eso. No, pero también para esa gente que viene de Cancún. Ah, tú dices que de allá para allá, no de allá para acá. Ah, pues podría ser, pero estás hablando que en Chiapas tampoco la gente tiene demasiado dinero, pero está bien. Bueno, y el punto es que... Es más fácil el avión, es más fácil el avión. El punto es que en Cancún también están redistribuyendo el tema de este bulevar alrededor de la laguna, están planeando hacer un puente que va a conectar ambos lados de la laguna de Cancún y por ahí es donde se plantea que va a estar este famoso autódromo. Parece que va muy avanzado el tema de acuerdo a algunos rumores que hay por ahí. Hubo un podcast importante que habló del tema, y luego les pasaré el link porque la verdad no recuerdo, ya saben que son mis secuelas. Pero, este, ahí sí, por ejemplo, yo les quiero preguntar, ¿qué va a pasar si realmente se establece que hay un circuito amigable, autorizado por la FIA, bla, 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 bla? ¿Tampoco vamos a tener dos grandes premios en México o nos van a quitar el gran premio de la Ciudad de México con una historia de más de 60 años, Rod? Ay, ¿a quién le importa la historia? Repito lo mismo, si han quitado grandes premios de Europa porque los boletos están más baratos que las Vegas, ¿no? O sea, ya así de simple, a donde puedan vender mejor y que haya mejor postor, ahí es donde vamos a tener Fórmula 1. Si Sudáfrica le sigue echando ganitas, aunque van a tener que acabar avalando el circuito, ve tú a saber cómo, pero, pues, ahí va a haber, ¿no? O sea, es donde pongan el dinero. Si Cancún lo pone, ahí va a ser. Pero la duda es... No, no, no. Ahí te, no te, no te estoy diciendo eso. ¿Vas a agregar una más? Es lo mismo, o sea, lo mismo, el mismo tema. Ahí te va un dato matón, dato matón que estábamos discutiendo hace rato, pero no en el podcast, pero pues vaya a sacarlo aquí. Dime, bueno, no te voy a preguntar porque ya sabes. Bueno, el gran premio en México en la, en el listado de los, de los costos. Grandes premios. De los costos de por, por promedio, por país, está en el tercer lugar justo debajo de, solo debajo de Miami y de Las Vegas. No en ese orden. Primero Las Vegas, luego Miami y luego México. ¿Qué tan lejos está Austin, güey? En el quinto lugar. Ok. Hijo. Mónaco en cuarto. O sea, Mónaco es más barato que México. El costo del ticket. Sí. También hay que tomar en cuenta que Mónaco no, muchas veces no se va a una grada. Se va a tu yate, se te vas a tu una habitación en un hotel nice y todo eso. Entonces también eso es un poquito del tema por el cual también. Pero bueno, México está ahí en, en los top de costos. Perdón. Pero porque. También un gran premio europeo. ¿Cómo? Un gran premio europeo como España, Bélgica. ¿En qué lugar están? Media tabla. España, por ejemplo, es más, es del decimoctavo, güey. ¿Sabes cuál es el más barato? El que acabamos de ver, el de Hungría. ¿Es el más barato? Ok. Wow. Entonces, no, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque tú acabas de decirlo, ¿no? Si hay la lana y eso, pues la lana en México parece ser que está. Y tan es así que está en el top tres. Entonces, ¿por qué no habría, ¿por qué si en Estados Unidos por la lana ya hay tres grandes premios, por qué no habrían, podría haber en México dos? Sí, pudiera ser. Porque aparte vas a recibir turismo en Cancún de muchos lados, ¿no? O sea, siempre lo tienes. Además, los pilotos siempre que vienen al gran premio de México, muchos se van luego a la Riviera. Ahora, ahora, imagínate correr en las condiciones de la Riviera, está cañón. O sea, el tema físico está cañón. La verdad, porque es muy extenuante la humedad, pero, bueno, corren en Sicapur, que tiene situaciones similares y eso de clima y eso. Pero bueno, lo corren de noche. Tal vez a Cancún le pongan algo similar, que la verdad, y ahí se perdería el alternativo, porque Cancún es lo más bonito de día, ¿no? Sí. Sí, de hecho. Bueno, en resumen, Checho preguntó una cosa, nosotros metimos otra, pero yo la verdad veo más viable un gran premio en Cancún que un gran premio en Argentina. ¿Coinciden? No sé qué decir, no quiero meterme en bronca. No, la verdad es que está más avanzado. Suscríbete para más videos de Fórmula 1, IndyCar y Automotor. Te agradecemos que nos veas y aquí hay otro video que creemos te puede gustar.